Cadillac Solitario y hace tiempo que me has dejado, probablemente me habrás olvidado, sé que aventura es correr sin ti. Y ahora estoy aquí sentado en un viejo Cadillac Segunda, mano junto al mervelle y a mis pies mi ciudad. Y hace un momento que me he dejado, quien la alabara del timidado, la última rubia que vino a probar el asiento de atrás. Quizás el Martini me ha hecho recordar, nena, ¿por qué no volviste a llamar? Creí que podía olvidarte sin más, pero a ratos ya ves. Y al irse la rubia me he sentido extraño, me he quedado solo fumando un cigarro, que jamás he pensado, nostalgia de ti. Y desde esta curva, donde estoy parado, me he sorprendido, mirando a tu barrio, bien atrapado, luces de ciudad. El amanecer me sorprenderá, dormido y borracho en el cabildad. Bajo las palmeras, luces solitario, no estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luces solitario, no estás tú. El amanecer me sorprenderá, dormido y borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luces solitario, no estás tú. Y dice la gente que ahora eres formal, y yo aquí borracho en el Cadillac, bajo las palmeras, luces solitario, no estás tú. En el amanecer me sorprende. En el amanecer me sorprende. En el amanecer me sorprende. No estás tú, nena, no estás tú. Oh, nena, 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 no estás tú, nunca estás tú, no estás tú, nunca, nunca. Veruca, veruca, veruca... Santi Valdes. Gracias. Un honor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video